Chiquichi, 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 chiquichi. Para aprovechar esta super promo, armá valijas porque el 7 de noviembre te vas a la India. Esta salida grupal es acompañada desde Argentina por personal de Julia Tours. Nuestro receptivo te hará vivir una experiencia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque vamos al festival diwali. Es el equivalente a la Navidad de los hindúes. Prepárate a vivir el color, el sabor y todas las luces en una noche mágica e inolvidable. India es un país que lo tiene todo. Un país de contraste entre lo antiguo y lo moderno. Un país de religiones fuertes y de experiencias únicas. Por eso nuestro programa está diagramado de tal forma que empieces a introducirte poco a poco en la India y que puedas vivir una experiencia totalmente transformadora y renovadora. Vamos a visitar el Triángulo de Oro con Delhi, Jaipur y Agra. Vamos a visitar los principales monumentos e íconos de este país como el Taj Mahal. Y como te contaba, vas a vivir en primera persona el Festival Diwali. El 13 de noviembre es el momento. Aquí en Jaipur vos te vas a vestir con los atuendos típicos hindúes y vas a vivir el Festival Diwali en una casa de familia. Aquí te vas a pintar con jena, aquí vas a disfrutar de sus tradiciones y vivirlas en carne propia. Obviamente el momento cúlmine es cuando las miles y miles de lámparas de papel iluminadas son lanzadas al cielo. Todo este ritual es en honor a la diosa de la prosperidad y la abundancia. Así que ya sabes, una vez en la vida tenés que viajar a India. Una vez en la vida tenés que disfrutar de la salida grupal acompañada de Julia Tours. Y si estás solo, no tenés que pagar más. En esta salida grupal, doble a compartir garantizado. Nosotros te conseguimos el acompañante. 7 de noviembre tenés fecha de viaje. Tu próximo destino, India. Y la salida de grupal de Julia Tours es la mejor opción. Y la salida de